Música Jan Fabio, un mexicano y su padupo, un colectivo colombo-jamaiquino, amantes de los sonidos caribeños, empezaron con la búsqueda que los identifica como artistas. Es por esto que desde hace cinco años estos jóvenes vienen mostrando su talento, con la combinación de sonidos afroelectrónicos y el reggae. El reggae es un género que tiene peso sobre la sociedad, influye sobre la sociedad de manera positiva y eso es lo que yo quiero buscar, que la gente joven tenga una música que le pueda ayudar en su vida cotidiana. La pasión por la música caribeña hicieron que estos tres artistas de distintos lugares empezaran a enamorarse de los ritmos negros, que combina la letra positiva del reggae y un ritmo bailable de la música afroelectrónica. Estamos en el colectivo hace dos años y pues el colectivo es un colectivo de DJs. Y ese colectivo se empezó a formar gracias a nuestra pasión por la música caribeña. Jan Fabio y su padupa están de gira por Colombia y esperan seguir mostrando su talento en países como Perú y Chile. ¡Gracias!